El Espíritu Santo Que van de paso El blanco tiene La nave al bailo Y está despierto Como un galano La luna es blanca, muy blanca La noche es negra, muy negra El negro trupi que trupi Y el blanco ven a que una Noche que sale la luna ¡Negro! ¡Despierta! 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 Ya sabes negro ¿Cómo es el blanco? ¡Despierta! Se finge copio ¡Despierta! ¡Despierta! Y al otro día te lleva al barco, te soba el cuero, te quita el mando, te da la pega y engorda el agua. La luna es blanca, muy blanca, la noche es negra, muy tegrada. El negro brumi que brumi y el blanco vela que vela. Noche que sale la luna. El negro, despierta, despierta. El negro, despierta, despierta. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!